Mis pies se hunden en la tierra Tanto me cuesta seguir Porque no puedo dejar de cargar Esta piedra que me ancla Sigo sintiendo demasiado dolor Y está tan fuerte que me inunda Como esa sombra Que crece y crece y se hace noche Queda claro que no vas a salir Son estigmas que tendrás que sangrar Es por eso que te toca vivir Todo mi cuerpo tendrás que sangrar Es cierto ese peso A veces creo que ya pasó Y con solo dar un par de pasos Ahí está otra vez Cansado de ver pasar mi fuga Fugando sin encontrar el modo ¿Hay alguna palabra o poción Que me libre de todo? Queda claro que no vas a salir Una y otra vez me vas a encontrar Mi alimento de lo que reprimís Mi energía es tu debilidad ¡Gracias! 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 ¡Este es el momento de decidir! Esta puede ser tu oportunidad No es remedio pero puede servir Aunque alguna consecuencia tendrá Gracias doctor, ya estoy mejor Se siente bien la levedad Después de todo este dolor Es esto felicidad No pregunte, solo deja fluir Los efectos duran un rato más Si hace falta podemos insistir Pero este alivio tiene un precio final Nooo 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 Nooo